¿Cuánto se ha destinado para atender esta emergencia que tiene el país por los incendios en la Chiquitania? Este es el reporte que brinda también el canciller del Estado a propósito del monto destinado como gobierno, como ejecutivo y también las gestiones en tema de la cooperación internacional. El canciller del Estado boliviano, Diego Pari, informó que al momento el gobierno invirtió más de 11 millones de dólares y recibió cooperación internacional para sofocar los incendios forestales en la Chiquitania. Los recursos que el Estado boliviano ha destinado hasta este momento son 11 millones de dólares y a más de 11 millones de dólares recursos del Estado boliviano, recursos que estamos contribuyendo como país, como gobierno nacional y los recursos que se han recaudado hasta este momento de la cooperación internacional son alrededor de 2 millones de dólares. Asimismo anunció que hasta la próxima semana llegará el avión Cisterna ruso y un helicóptero canadiense que fue contratado por el Estado para continuar con la tarea de sofocar los incendios.